¡Cuarto! 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 El primero en el 51 con Alfa Romeo Sus adversarios más peligrosos de hoy son Hofburg, Gollins y Musso con Ferrari Sterling Moss, Bruce y Evans con Van Gogh Vera y Shell con Maserati Hofburg tomó la delantera seguido por la Ferrari de Gollins Fangio tercero con una vertiginosa persecución y derrapes en las curvas que son sus características sigue de cerca a sus adversarios en el carrusel la Ferrari de Hofburg sigue primera delante de la de Gollins su co-equiper la Maserati de Fangio en el tercer puesto seguido por Vera con el coche número 2 la Ferrari de Musso y la Maserati de Shell seguido sexto por las Van Gogh de Bruce número 11 Moss número 10 y Evans número 12 en la tercera vuelta la carrera está demostrando la violenta disputa esperada basta controlar los tiempos Hawthorne cumplió una vuelta en 9 minutos 37 segundos 9 décimos Fangio lo hizo en 9 minutos 34 segundos 6 décimos pero parece que hoy exigirá mucho más a su potente Maserati efectivamente en el carrusel Fangio llega a infiltrarse entre las dos Ferraris de Gollins y Holmford colocándose en el segundo lugar hoy en Nürburgring se decide su quinto campeonato del mundo lograrlo sería una hazaña única en toda la historia del automovilismo Green Garden casi al final de la vuelta las Fangio se ubican séptima, octava y novena como era previsible Fangio tomó la punta con su Maserati pegado a él las dos Ferraris de Hawthorne y Gollins seguido por las bandas de Bruce, Evans y Moss que están llegando al carrusel Fangio siempre en punta ya le sacó 5 segundos a la Ferrari número 8 de Gollins que resiste todavía en segundo lugar delante del número 7 de Gollins Fangio siempre en la punta conduce la carrera a un ritmo vertiginoso sacándole alrededor de 7 segundos por vuelta a su perseguidor para la Ferrari la carrera se hace cada vez más dura en Bruxelles la Ferrari de Musso logra arrimarse al grupo de la punta Fangio acaba de superar el récord de la pista marcando 9 minutos 28 segundos 5 décimos un tiempo impresionante que le permite separarse cada vez más de la Ferrari que lo persigue hoy como nunca el gran campeón argentino da muestras de su excepcional estilo Córdor sigue en segundo lugar pero la distancia con Fangio sigue aumentando Fangio le saca segundo por segundo velocísimo, implacable ha dejado a sus espaldas 12 vueltas pero aún faltan 10 para el fin de la carrera momento dramático Fangio se detiene en su boxe el público sorprendido mantiene la respiración ya el reabastecimiento imposible se teme una falla mecánica quizá algo irreparable las gomas las viejas maceratis son autos pesados que gastan cubiertas más que las livianas y flamantes Ferrari a lo mejor es una parada estratégica secretamente prevista tal vez Fangio habría alargado con poca nafta para livianar el coche y ganar tiempo previendo esta parada mientras tanto las dos Ferraris de Hawthorne y Collins aprovechan tomando velozmente la punta a Fangio no parece preocuparlo ahí está tranquilo colocándose otro par de antiparras y entra en la décimo tercera vuelta con 45 segundos de retraso la empresa que lo espera sería imposible para cualquier otro corredor para él solo es muy dura se trata de descontar 45 segundos sobre la Ferrari de dos grandes campeones como son Hawthorne y Collins cuando faltan apenas 10 vueltas para el final de la carrera Fangio dispone en su máquina de 270 caballos tendrá que exigirlos a fondo empujándolos a una velocidad increíble si quiere hacer su uso aquí en Newburgh Game el gran premio de este año y su quinto campeonato del mundo con Hawthorne y Collins entran en punta al carrusel tratando desesperadamente de no dejarse alcanzar el público espera con ansia que aparezcan la chupada de los dos ingleses aquí está llega despiadado sobre sus cubiertas nuevas mientras tanto Harry Shell con Maserati se detienen los boxes ahora todo está claro la parada de Fangio formaba parte de un programa de un plan secreto partir liviano con poca nafta girar al máximo en la primera mitad de la carrera y dejar escapar la Ferrari con las gomas gastadas Hawthorne y Collins siguen en punta pero Fangio en cada vuelta bate su récord en la decimotercera, decimocuarta y decimquinta descontando cada vez más terreno la Ferrari se sabe que Hawthorne y Collins forman un equipo excepcional pero no lo suficiente como para resistir a un Fangio con todo y a una Maserati que como un signo del destino lleva sobre el capó el número uno decimoséptima vuelta Stephen Musk dijo una vez cuando se corre contra Fangio nunca se sabe lo que puede pasar es un hombre que puede ganar una carrera hasta con dos minutos de diferencia efectivamente está a sólo 25 segundos de la pro Ferrari batió otro récord de pista con nueve minutos 25 segundos tres décimos la decimocentima vuelta ha terminado Fangio recuperó otros 20 segundos nunca se lo había visto tan ágil tan decidido tan lúcido como hoy desde que vino a correr a Europa Hawthorne y Collins los dos siguen en la punta cuando comienza la vigésima vuelta pero Fangio ya se ha pegado a la cola de las dos Ferrari y ahora la punta es un grupito de tres en sólo ocho vueltas Fangio descontó 45 segundos a Hawthorne y Collins increíble ahí están los tres en el comienzo de la vigésima primera vuelta faltan sólo dos giros para el final y mientras Fangio bate otra vez el récord de vuelta en nueve minutos 17 segundos Hawthorne y Collins se ven obligados a exigir a sus máquinas más allá del límite posible la situación no cambia Ferrari, Ferrari, Maserati Ferrari, Ferrari, Maserati curva norte, Fangio supera a Collins se ubica en segunda posición en la chupada de Hawthorne le resta sólo una vuelta para abatir a la única Ferrari que queda adelante sólo una vuelta de Fangio se puede esperar cualquier cosa un campeonato del mundo en el 51 con Alfa Romeo dos con Mercedes Benz en el 54 y 55 otro con Ferrari en el 56 para él todo es posible ya está en la punta adelante de Hawthorne y Collins ahora tiene frente a él un camino despejado para su quinto campeonato del mundo le falta un tramo que quedará en la historia como el tramo de Fangio es su cuarto gran premio en el 57 y su quinto campeonato del mundo dominó esta competencia por diez vueltas consecutivas batiendo en cada vuelta su propio récord y ahora en el último giro supera a Hawthorne por cuatro segundos aquí la llegada el gran premio de Alemania de 1957 es suyo un provecho fantástico que es superior al récord de vuelta del año anterior ¡Fangio! ¡Fangio! 5 veces campeón del mundo nadie en la historia del automovilismo había hecho tanto y a lo mejor nunca más nadie lo hará es el día de Fangio el más extraordinario imbatible corredor de todos los tiempos.